Hoy es la posada entre fogones, entonces hoy no va a haber programa, no, si va a haber programa, hoy es la posada entre ustedes y nosotros, entonces son bienvenidos, no se lo pierdan, vayan preparando sus mejores recetas porque precisamente la dinámica de esta celebración va a ser que intercambiemos recetas, ¿les parece? Bienvenidos a Entre Fogones. Entre Fogones Bienvenidos a Entre Fogones, hoy estamos de fiesta en esta cabina, es nuestra posada, ya están llegando los invitados, que son pues en la mayoría todos ustedes, bienvenidos. Y hoy queremos abrir pues la dinámica para que esta fiesta, esta posada, pues sea algo íntimo entre ustedes y nosotros, ¿qué les parece intercambiar experiencias sobre las cenas de Navidad o recetas o tips para que tengamos una cena increíble? No limitativo a cocinar, pueden decirme, oye pues yo sugiero que desde la noche anterior vayan adelantándole en tal cosa, yo sugiero que hagan una salsa de frutos rojos que está increíble de esta manera, pueden ustedes. Entonces, pues abrimos los micrófonos para que ustedes puedan compartirnos todo eso, también nosotros estaremos haciendo lo propio de aquí para allá. Y para ello, nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-1190-3647-1883, también ya lo sabes, puedes enviarnos un mensaje de texto vía WhatsApp al 3310-190712. La cena de Navidad ya está más cerca que nunca y a mí me encantaría saber qué es lo que van a cenar, independientemente quién lo prepare, qué es lo que van a cenar, con quién van a cenar, con quién se van a reunir, todo esto está increíble que nos lo compartan. Y fíjense que navegando por la red me encontré un artículo interesante sobre la tradición de la cena navideña. Miren ustedes, la tradicional cena de Navidad es un condensado de tradiciones y sazones que encuentran su origen tanto en la antigüedad romana como en el mundo prehispánico, pero que mantienen un sello mexicano y una profunda advocación religiosa, detalló el químico José Luis Curiel, especialista en nutrición y gastronomía. Para el también autor de numerosos artículos en revistas especializadas, entre los componentes litúrgicos de la cena navideña, destaca el hecho de que durante la noche buena era obligatorio, al menos en el periodo colonial, guardar vigilia, por lo que ante la imposibilidad de servir en la mesa el tradicional guajolote que se reservaba para el 25 de diciembre, paulatinamente se incorporaron pescados, como el bacalao, hierbas como los romeritos, dentro de los platillos de esta celebración. Sin embargo, el guajolote era desde el siglo XVII un elemento insustituible del arte culinario colonial, puesto que incluso en el Reglamento de Alumnos de la Real y Pontificia Universidad de México, se especificaba que para aprobar los exámenes de profesión, era necesario obsequiar ejemplares del ave a sus diferentes sinodales. Pero sin duda, el aspecto litúrgico es fundamental. A través de sus investigaciones detalló que en algunos recetarios antiguos se prescribe que el relleno del pavo debe contener tomillo y hierba que en las creencias de la época había sido utilizada para cubrir el pesebre en el que nació Jesús. El guajolote mexicano es símbolo mundial de la Navidad, al detallar que su consumo dio paso a toda una tradición en cuanto a la compra del ave, su cuidado y finalmente su sacrificio y preparación para acompañar esta conmemorativa cena. Todavía en los años 70, si no es que un poco después, pasaban las señoras de puerta en puerta con su guajolote y la gente los compraba, los alimentaba de manera abundante para engordarlos y se les incrementaba en su dieta una almendra cada día para darle sabor. Después se les cortaba el pescuezo, se desplumaba y se metía al horno en una maravillosa tradición. Detrás de cualquier platillo se encuentra una historia que muestra cómo se ha ido transformando. Así por ejemplo, los romeritos, elaborados con el tradicional mole que baña al quelite, en sus inicios se utilizaba el aguautlí, que quiere decir alegría para elaborar las tortas que los acompañan. Sin embargo, a pesar de que una variedad de platillos tienen origen extranjero, la cocina mexicana les ha dado su propia personalidad. El ponche tiene una cierta influencia inglesa. La palabra ponche significa té con pasitas y ron. Pero nosotros somos más astutos ya que le agregamos una gran cantidad de frutas de la época como tejocotes, lima o guayaba, elaborando un extraordinario caldo dulce. Y cómo olvidar en este sabroso inventario a los buñuelos, un postre navideño que proviene de una antigua tradición que ha ido adquirido rasgos locales, ya que los romanos hacían una especie de bolas que amasaban con los puños, a los que llamaban puñuelo, con pe de papá. Desde el siglo XIV en España encontramos recetas que hablan ya de buñuelos, pero aquí los hacemos a nuestro estilo. Buñuelos de viento, de rodilla, con requesón. Si uno va a Oaxaca los sirven rociados con miel de piloncillo o con anís. Y si por el contrario los prefieres remojados, van sumergidos en la miel y al terminar se arroja el plato de barro a la calle. Pero sin duda, las posadas y la colación son dos ingredientes más importantes de las festividades navideñas en México. Las primeras sugieren, perdón, las primeras surgen, exprofeso, como un mecanismo de evangelización en las que a través de la representación del nacimiento de Jesús se enseñan los elementos más importantes del cristianismo. Por ejemplo, la colación proviene de la palabra collage que detonaba el alimento que se le proporcionaba a los monjes durante las lecturas que el padre prior realizaba en los conventos. Entonces, una conferencia o lectura acompañada de comida es una colación. Pero con el tiempo aclara, el concepto cambia y pronto el término se refiere a una comida completa que se regala en ciertas fiestas, una de las cuales es, por supuesto, la Navidad. Por eso no es casual que en el segundo banquete de Hernán Cortés en 1538 se sirvieran gallinas de tierra y gallos de papada con los picos y pies punteados como símbolo de riqueza. Sin embargo, si bien todas las tradiciones sufren ciertas modificaciones al paso del tiempo, como sucedió con el conejo y el cordero que han caído en desuso para estas fiestas, hay otras que forman parte de nuestra identidad y de nuestra cocina, por lo que difícilmente tendrán cambios en el corto plazo. Así es, señoras y señores, un poquito de historia para entender los orígenes no solamente de las cenas navideñas, sino de los principales platillos que utilizamos o de los principales ingredientes, cual es, por ejemplo, el pavo. El pavo tan típico, por ejemplo, en algunas partes de Europa o en Estados Unidos, pues nosotros con nuestros pavorosos guajolotes, pues hacíamos de esta celebración de verdad que todo un festín. A lo largo de estos programas en estas últimas semanas hemos hecho mucho hincapié sobre rescatar nuestras tradiciones culinarias y aprovechar esta fiesta de Navidad para poder cocinar ya sea el postre o el platillo salado o una entrada donde pudiéramos homenajear a nuestros antepasados y rendir tributo a nuestra historia que la Navidad está llena de ello. Y basta caminar por las calles del centro de cualquier ciudad de este hermoso país para darte cuenta del colorido, la iluminación y pues creo que ya incluso cosas que se van perdiendo como lo era de verdad el nacimiento en las principales plazas de las ciudades, elementos que más allá de la religión que tú profeses pues se envolvían y creaban una atmósfera, crean una atmósfera navideña sin lugar a dudas. Hoy pues en nuestra posada entre fogones te invito a que compartas una receta de lo que vayan a cenar en esta Navidad o un tip o alguna sugerencia de qué cenar o por qué no, aunque sea Navidad también, dónde cenar. Yo soy Ariel Hermosillo, bienvenidos a Entre Fogones, vamos a la primer pausa comercial y regresamos. Más que todos los regalos bajo el árbol, la Navidad es la presencia de una familia feliz. Radio Mujer 1040 les desea lo mejor en estas fiestas y siempre. Platicando entre fogones Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nosotros nos juntamos el día 25 y somos 8 hermanos ya casados, así que cada quien lleva un menú diferente. Yo llevo ensalada de carnes frías y otra es zanahoria y manzana dulce. También otros hermanos llevan bote, es un caldo mixto que lleva vino tinto y chipotle. Sí, es el bote muy típico de la Sierra del Tigre, con pulque, lo hemos probado con pulque que es como lo preparan allá y realmente es una exquisitez, ya se me antojó ir. Y a otra lleva pavo relleno, costillas a la barbecue y además también cenamos atoles y tamales. Hoy pues todo un festín, ¿no? Muchísima comida, pero bueno, pues cuando son familias tan grandes, pues termina siendo de pronto hasta poco y lo mejor es el recalentado, ¿no? Todo eso que sobra, que podamos disfrutar al día siguiente. A ver, a ver, a ver, hola chef, una pregunta, yo cocino para navidad lomo frito y lo baño con crema de pistache. ¡Qué rico, qué rico! Oye, ¿por qué no nos regalas tu receta de crema de pistache? Pero hoy no hubo y compré pierna. ¿La puedo cocinar igual? O por favor sugerencia, que no sea al horno. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Se va a quedar más rico. Es que el lomo, pues el lomo sí es un poquito más seco, que aunque teniendo mucho cuidado al cocinarlo, pues puedes lograr un lomo jugoso. Pero no, yo de hecho te recomendaría mejor cocinar con pierna, va a quedarte mucho más jugoso, va a quedarte muy rico. No le quites del todo la grasita que tiene, eso le va a aportar muchísimo. Y sí, lo puedes cocinar igual o puedes utilizar cualquier, o sea, salsas diferentes. Yo aquí te recomendaría, si lo vas a hacer en la estufa, es que primero selles, selles la pierna, cual también sería mi recomendación si fuese el lomo. Los selles, por ejemplo, no sé cómo lo vayas a, a lo mejor si vas a usar la misma crema de pistache, bueno, pues en un sartén, ponga en una cazuela, donde vas a cocinar el horno, pues pongas primero mantequilla, con ajito, cebolla y este, y un poquito de aceite para que no se queme la mantequilla. Mantequilla, mantequilla, eh. Y estando bien caliente, pues me vayas sellando la pierna por todos sus lados, la pieza que tengas, eh. No sé de cuántos kilos sea la pierna, pero me le vas dando vuelta en todos sus lados para que retenga esos jugos y este, y te quede todavía mejor. Y ya el procedimiento que, que vaya, que hacías anteriormente con el lomo, lo puedes, lo puedes hacer. Sí, también puede ser adobada, adobada la pierna, eh, después de que lo sellas, pues ya tienes tu adobo, un adobo de chile guajillo, un adobo de chile ancho, un adobo frutal, un adobo de frutos rojos, ¿cómo sería una salsa de frutos rojos? Entonces, ya lo, 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 lo adobas y pues lo pones a cocinar en tu cazuela a fuego medio, bajo y, eh, sin destapar, ya nomás vas moviendo tu pierna de vez en vez para que la cocción sea pareja. O puedes hacer un estofado, ¿no? También en estofado quedaría, quedaría buenísimo. Eh, otro mensaje, que siga el léxico, el léxico, no, el léxico, el éxito de entrefogones, porfa la receta del lomo en salsa de ciruela, que pasen feliz navidad. Ah, ahorita, claro que sí les, les pasamos una receta del lomo en salsa de ciruela. Eh, eh, ah, ¿cómo, cómo, Margarita, cómo curar, debe ser, cómo curar una olla para usarla por primera vez? Ah, pero ¿qué tipo de olla, este, Margarita? Porque pues una olla normal no necesitamos curarla, eh, sí, o sea, sí y no, pero, y no solo por primera vez, o sea, es que dependiendo lo que vayas a hacer, eh, lo que vayas a cocinar ahí, hay algunas ollas que sí, cada vez que las usas tienes que curarla, que la mejor manera de curar cualquier olla es poniéndola al fuego, ya que esté bien caliente, agregamos materia grasa, puede ser manteca, aceite, mantequilla, lo que quieras, mante, bueno, mantequilla no, manteca o aceite, y estando bien caliente, con una tortilla, la, la pones sobre, o sea, dentro de tu cazuela, olla, sartén, lo que sea, y pasa esa tortilla por toda la superficie interior de, del recipiente, ¿no? Así como si la estuvieras dorando, pero así, como si estuvieras tallándola, imagínate que es una fibra la, la tortilla, entonces, queremos que toda la superficie de la olla, este, la hayamos pasado con esta tortilla, y de esta manera lograrás que no se te pegue nada, ¿no? Si es una olla con características particulares, pues, Margarita, házmelo saber, para ver de qué manera puedo ayudarte. Incluso un comal, ¿no? Si en el comal vas a de pronto hacer algún sándwich, un burrito, o algo por el estilo, para que no se te pegue, que eso es bien, que eso es muy molesto, haces lo mismo, ¿no? Bien caliente, un poquito de aceitito, una tortilla, o un pedazo de pan, o un pedazo de cebolla, lo pasas por toda la superficie, a que se, incluso va a quedar esto que estés usando, por ejemplo, la tortilla o la cebolla va a quedar quemadito, y vas a hacer que se cure, y ya no se te va a pegar nada, incluso no necesitaríamos ni siquiera usar algo de teflón, si hiciéramos este procedimiento, de verdad que nada se te va a pegar. En fin, bueno, pues, tenemos un, algunas, una pavera de alumnos, es igual, ah, es una, sí, mira, ahora, puedes hacer exactamente lo mismo, eh, eh, que te, que te comento, de pronto hay como un celular, pero no, eh, se puede hacer lo mismo, muy caliente, y, y hacer este procedimiento que te comenté, eh, ahora, la pavera, y ahorita, eh, digo, ya ves, tiene mil usos, pues, el principal es el pavo, pues, el pavo va sobre una rejilla, entonces no necesitarías curarla, pero si vas a hacer otra cosa en esta pavera, pues, bueno, puedes hacer este procedimiento, te va a quedar muy bien, y no vas a tener ningún problema. Bueno, mire, tenemos, hablando de pierna de cerdo, aprovechando que nos escribió hace rato nuestra amiga, que ya olvidé su nombre, no, de hecho creo que ni nos lo puso, vamos a hacer una pierna de cerdo, esta no va en horno, para quienes no les gusta usar el horno, no tengan horno, o van a tener el horno ocupado con pastel o con otra cosa, podemos hacer esta pierna de cerdo a las tres, a las tres pimientas y pulque, aquí lo interesante es que podamos conseguir el pulque, si no consiguen pulque, sugiero que usen, mmm, una cerveza, una cerveza oscura, de preferencia artesanal, y esto nos puede servir también, ¿vale? Bueno, para esta pierna de cerdo a las tres, a las tres pimientas y pulque, vamos a utilizar, tome usted nota, un kilo de pierna, un puño de pimientas de colores, por ejemplo, puedes usar pimienta blanca, pimienta negra, pimienta rosada, las pimientas de tu preferencia, sal al gusto, un litro de pulque, o puedes usar también un litro de cerveza, o dos cervezas artesanales, espero que estén oscuras, una Stout, una Porter, les iría maravilloso, o bien una cerveza frutal, una, una Ipa, una Indian Pale Ale, puede, puede, puede quedar, de maravilla, y vamos a utilizar manteca, cantidad necesaria, te repito, los ingredientes son muy poquitos, entonces está muy sencilla de hacer, un kilo de pimienta, perdón, un kilo de pierna, un kilo de pierna, un puño de pimientas de colores, de las de, de tu preferencia, sal al gusto, un litro de pulque, o de cerveza, y, manteca, cantidad necesaria. Para cocinar esta pierna, vamos a poner una cazuela a calentar, con, pues, con la manteca, una vez que empiece a humear, ¿no?, que le sale este humo, es el momento ya de poner a sellar la carne por todos sus lados, no me dejen quemar la manteca, sale nomás, en cuanto empiece a salir humito, ahí ya está caliente, vamos a poner a sellar la, la, la pierna. Ya que está bien selladita, vamos a, agregar el pulque, tapamos, dejamos cocinar, a fuego medio, unos 20 minutos. Bajamos el fuego, dejamos que se reduzca a la mitad, siempre tapadita la cazuela. Vamos a recordar de vez en cuando, dar la vuelta a la pierna, para que tenga mejor cocción, y vamos a saber que ya está lista, cuando al pincharlo, salga un líquido transparente, ese es el punto, igual que con el pollo, igual que con el pavo, no, no porque sea de cerdo, le tengan miedo, y queremos que usted es mega, super, ultra, no manches cocida, no, no, se trata de disfrutar, de verdad, lo que nos ofrecen las proteínas, y la pierna de cerdo, nos ofrece mucho sabor, no me le den en la torre, sobre cocinándola, y vamos a poner, durante la cocción, puedes agregar sal, al gusto, para que quede bien sazonada, vamos a apagar, dejamos reposar un rato, sacamos la carne, la rebanamos, y la salseamos con el caldo, acompañamos, por ejemplo, con una ensalada de frutos rojos, y no se te olvide, previo a la carne, antes de cocinarla, pues marinarla, con las pimientas, por lo menos una noche anterior, con sal y pimienta, bueno, pues ya nos tenemos que ir a una pausa comercial, estamos entre fogones navideños, no se vayan, regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año, en el 1040 AM, Radio Mujer, XC Triple V, 10 mil watts de potencia, una emisora de grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero, 3405, fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, estamos de regreso, miren, vamos a hacer una, salsita, de frutos rojos, para que la usen, esta, esta, esta punta la Karen, porque esta te va a servir, señorita Karen Escamilla, apunte esta, esta receta, le va a servir a usted, ya está lista, muy buenísimo, miren, lo que va usted a utilizar es, una taza, de frambuesa, o de zarzamora, o de, cualquiera de estas frutillas, la de su preferencia, que ahorita están de temporada, vamos a utilizar un diente de ajo, dos cucharadas de salsa de soya, una cucharada de vinagre de arroz, este me lo venden ahí en, en donde están todas las cosas asiáticas, 100 mililitros, de jarabe, de jarabe de frutos rojos, que ahorita le voy a decir, cómo vamos a hacer un jarabe, o bien, puedes comprar uno hecho, 200 mililitros de caldito de pollo, dos cucharaditas de maicena, sal, pimienta al gusto, y listo, repito los ingredientes, un diente de ajo, una taza, de frutos rojos, dos cucharadas, de salsa de soya, una cucharada, de vinagre de arroz, 100 mililitros de jarabe, de frutos rojos, o de granada, o de granadina, este que venden ya, nos vamos a usar, este de granadina, que venden ahí en el área, de vinos y licores, un jarabe de granadina, 100 mililitros, 200 mililitros de caldo de pollo, dos cucharaditas de fécula de maíz, sal, pimienta al gusto, buenísimo, bueno, pues lo que vamos a hacer para, para esta salsa, es, vamos a, picar finito, finito, finito el ajo, y lo vamos a mezclar, con la salsa de soya, y el vinagre de arroz, bien, bien revueltito, bien, bien mezcladito, entonces, ahora, lo que vamos a hacer, es, vamos a disolver, el jarabe, la granadina, el jarabe de granadina, con el caldo de pollo, esto lo vamos a poner, en una ollita, si, la granadina, con el caldo de pollo, lo vamos a poner, en una ollita, a que empiece a hervir, una vez que empiece a espesar, o que veas que reduzca un poco, agregamos, la mezcla que hicimos, del ajo, con la salsa de soya, dejamos ahí, que se cocine un ratito, y, entonces, ya que haya, obviamente, recuerde, una vez que hierva, tenemos que bajar la temperatura, para que no se nos vaya, a quemar, las dos cucharaditas, de maicena, las vamos a disolver, con un poquito de agua, que quede bien, bien disuelto, para eliminar, todos los grumos, y entonces, agregamos, a nuestra salsa, si, para que esto, y empezamos a mover, a mover, a mover, se nos haga una salsa espesa, y además, va a adquirir, una tonalidad, pastel muy rico, digo, muy padre, agregamos sal, y pimienta, probamos, si le falta, corregimos sazón, y, esta consistencia, nos tiene que quedar, espesita, nos tiene que quedar, pues, como una especie de atolito, ¿no?, que, podremos utilizar, esta salsa, para sazonar, por ejemplo, un pato, el pavo, una pierna, el lomo, cualquiera de estas proteínas, podemos, hasta incluso, de pronto, por ahí, un, un, este, un atún, ¿no?, pues, podemos utilizarla, para varias proteínas, entonces, pues, muy buena opción, para que la, la utilices, queda dulce, saladita, rico, y que va muy bien, con esta temporada, sobre todo, pues, que estamos aprovechando, lo que la naturaleza, nos da, en esta época, me preguntaban, sobre, la receta, que di hace ratito, de la pierna, que en qué momento, se le ponen las pimientas, bueno, lo mencioné al final, se deja marinar toda la noche, la pierna, con las pimientas y sal, sale, la deja reposando, en un refractario, cubierto con, con plástico, lo deja toda la noche, y ya, el día siguiente, es que ya, hacemos el resto del procedimiento, también nos compartieron, el éxito, el éxito, nos compartieron, una receta, de la salsa de pistache, déjenme la encuentro, acá está, ya la encontré, dice, la crema, la hago, con el agua, donde cociné la carne, en este caso, pues, la pierna, o el lomo, o sea, vamos a tomarlo, como que es, caldo de, este, de carne, sale, el agua de cocción, de, de la carne, lleva queso crema, que rico, o sea, me estoy imaginando, que primero, ponemos a calentar, el caldito, agregamos el queso crema, luego ponemos, los pistaches, molidos, este, con la sal, y la pimienta, se lo agregamos, revolvemos, mezclamos, y ya, con esa salsita, que se hace, pues ya, la usa también, para bañar, en este caso, el lomo, que rico, suena muy bien, sabes que todo, lo que lleva, pistache, el pistache, llega como a ropar, muy rico, de muchas de las preparaciones, y, y esta se ve delicioso, gracias por compartir, a que hora se le pone, la taza de frutos rojos, cierto, verdad, es que no está al pendiente, así no se puede, no, mire, cuando pone usted, el, a cocinar, el jugo de granadina, este, en ese momento, agregamos los frutos rojos, pensé que lo había mencionado, nomás lo pensé, entonces, el chiste es, que se cocinen los frutos, mientras va reduciendo el caldito, sale, todo el procedimiento, tal cual como, usted lo, este, lo anotó, para que, le quede increíble, no vaya a moler, eh, deje que, las texturas, de las zarzamoras, o de la frambuesa, queden ahí presentes, que terminan quedando, y adornando muy bien, a la hora que usted salsea, su proteína, no, gracias, perdón, perdón, es que, de pronto, como buen hombre que soy, soy mononeural, y entonces, en lo que leo un mensaje, doy una receta, les platico, este, volteo a ver a, a nuestra productora, de pronto pudiera perder, algún detallito, oiga, por cierto, ya se acerca el cumpleaños, de nuestra productora, eh, así que, le encargamos que nos manden, ¿qué quieres para tu cumpleaños, Karen? Híjole, son, lasaña, ¿quieres lasaña? Muy bien, bueno, pues ya sabe usted, puede usted consentir, y, este, hacer que pase un feliz cumpleaños, mandándole un pedacito de lasaña, como no, con mucho gusto, y fíjate que eso vamos a cenar en navidad, eh, una lasañita, ando muy, ando, ando muy enamorado, todo, todo el tiempo ando enamorado, Alma, eso no es pretexto, para que yo haya omitido, agregar los frutos rojos a la receta, todo el tiempo estoy enamorado, entonces, pues sí, hoy probablemente, esté un poquito más enamorado, de lo, de lo normal, le mando un besito a mi esposa, chiquita bebé, espero me esté escuchando, hoy no me ha, escrito, entonces no sé si, si me esté escuchando, oye, ¿saben qué? quiero agradecer, siempre se me pasa, pero quiero agradecer al equipo de redes sociales, que, están al pendiente siempre del detalle, de lo que estoy diciendo, a todo el equipo de, de Angelina Becerra, desde, eh, pues Abraham, y todo, todo, toda la gente que está por allá en el área digital, porque de verdad que no pierden detalle, en lo que yo estoy aquí en el programa, ya están tuiteando, feisbookeando, subiendo en Instagram, eh, acaban de subir en el Twitter de Radio Mujer, en arroba Radio Mujer 1040, hoy toca, hoy toca, hashtag posada, en hashtag entre fogones, acompaña, arroba cocinero Ariel, mientras te compartimos las mejores recetas navideñas, para esta época, hashtag feliz jueves, y suben un, un gif, padrísimo, ya nos siguen en Twitter, métete en arroba Radio Mujer 1040, y estate al pendiente de todo lo que está subiendo el equipo, que además de, de, de poner cosas espontáneas, pues están llenándonos de información todo el tiempo, eh, Twitter es padrísimo, porque de verdad es, inmediateza en la información, no es una plataforma tanto para subir fotografías y demás, pero donde podemos estar en contacto de manera inmediata, eh, ay mira, le mando un fuerte abrazo a Paloma del Río, que ya, ya se está poniendo, ya se está reportando para, para apoyar el evento de la rodada que va a haber hoy en la noche de la Casa Hogar, Paloma te mando un fuerte abrazo, gracias por estar siempre al pendiente, ya ven que hoy es la, la rodada para apoyar a la Casa Hogar María Teresa, es a las 7 de la noche, saliendo de, el camellón de Chapu y López Cotilla, eh, para que se lleven su bici, su patineta, y si no tienen, pues no importa, ahí es una buena oportunidad para ir a, a donar y aportar un poquito, y apoyar a, a esta, causa noble, eh, pues, una casa hogar de unas, eh, hermosas niñas que, que están, que están ahí, y bueno, pues hay que, de, apoyarlos, también pueden llevar ropa, y pueden llevar, eh, donativos en especie, para que, quien quiera, también les podemos pasar toda la información que necesiten, te quiero recordar nuestras líneas telefónicas en cabina, treinta y uno, veintidós, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, nos puedes mandar un mensajito de texto, vía WhatsApp, a, el, treinta y tres, diez, diecinueve, cero siete, doce, porfa, la salsa de ciruela, gracias, y ahorita, regresando de la pausa, Esperanza, te prometo, que vamos a hacer, tu lomo con salsa de ciruela, así que, estate pendiente, ya te quiero lista, con tu papel, y lápiz en mano, vamos a la pausa, pues, regresamos, a la posada entre fogones. En Navidad, todos los caminos llevan a casa, unión, paz y felicidad, les desea Radio Mujer 1040. Ay, que rico, unas brusquetas, mira, va a ser algo, como siempre, todo es tan fácil, cuando ya una vez que sabes hacerlo, ¿verdad? A partir de ahora, tu vida va a cambiar, confía en mí. Pues mira, vas a rebanar el, el, pues, puede ser baguette, o puede ser cualquier tipo de pan, ¿eh? No, 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 no es limitado, limitativo esto al baguette, puedes hacerlo incluso con bolillo, yo prefiero hacerlo con bolillo, por ejemplo, porque tiene, me parece mucho más sabor, o si es baguette, busca un baguette que sea rústico, no el típico baguette de súper, tiene un baguette rústico, de corteza crujiente, este queda increíble, ¿no? Ya lo rebanas, y, para el tema del ajo, bueno, pues, se me vienen a la mente ahorita, tres formas diferentes, una, agarra unas cinco, seis, dientes de ajo, pícalos, exageradamente finito, bien finito, y, este, y vas a, lo que vas a hacer es, agarra una botella de aceite de oliva, y, o sea, en una charola para el horno, ya sea el horno eléctrico o de gas, vas a colocar todas tus rebanadas del baguette o del pan, ya puestas en la charola, vas a darles una pequeña bañada, con aceite de oliva, y no hablo de empapar, hablo de agarrar la botella de aceite, ya sabes, le tapas tantito con el dedito, para que sea un chorrito el que salga, y empiezas como a rayar los, las rebanadas de pan, con este aceitito, para que agarren todo el sabor, y además, esto va a ayudar a que se dore, en el horno, entonces vas a agarrar tu ajito, y, empiezalo a distribuir, en tus rebanadas de pan, si no tienes ajo, puedes utilizar polvo, polvo de ajo, o ajo molido, no pasa nada, también, le espolvoreas un poco, yo te sugiero, que, les agregues un poquito de sal de grano, así, tantitita sal de grano, y, un poquito de hierbas finas, pica, orégano, tomillo, de preferencia fresco, y si no, pues ya del especiero, ni modo, poquito hierbas finas, poquito, nomás queremos darle sutileza en el sabor, metes al horno, y este, ya hasta que se doren, nomás ojo, no que no se te vayan a quemar, pero hasta que se doren, esto va a durar, no sé, si es un horno eléctrico, en cinco minutos o menos, ya tienes tus, tus panes tostaditos, y de verdad, te va a quedar delicioso, para que acompañes, lo que sea, en tu cena de navidad, de verdad, que rico, ay, se me hizo agua la boca, porque me encanta, mi amor, vamos a hacer también esto para navidad, ok, hola, buenas tardes, me gustó mucho su video, hablan muy bonito, soy Rosa Isela, no sé cuál video sea, pero qué bueno que te gustó, Rosa Isela, de eso se trata, de que, de que estemos, todos en sintonía, bueno, vamos a preparar, el lomo en salsa de ciruela, que nos solicitaron, hace un momento, a través del whatsapp, entonces, ya estamos listos, anoten, porque, el tiempo se nos va, vamos a apuntar los ingredientes, kilo, y medio, kilo y cuarto, aproximadamente, del lomo de puerqueo, un cuarto de kilo, de ciruela, pasa, sin semilla, una cebolla, arrebanada, una cucharadita, de tomillo, tomillo, un cuarto, de taza, de aceite de oliva, una cucharadita, de fécula, de maíz, o maicena, sal al gusto, dos tazas, de agua, y pimienta, al gusto, no se preocupe, le voy a repetir los ingredientes, entre kilo y cuarto, kilo y medio, de lomo, que la pieza, que la pieza de lomo, pese más o menos, entre kilo y cuarto, y kilo y medio, un cuarto de kilo, de ciruela, pasa, sin semilla, una cebolla, arrebanada, una cucharadita, de tomillo, un cuarto de taza, de aceite de oliva, media botella, de vino tinto, me parece que eso no lo dije anteriormente, media botella, de vino tinto, igual el de tu elección, no importa cuál, no nos pongamos ahorita, el que sea, media botella, de vino tinto, maicena, una cucharadita, dos tazas de agua, y pimienta, al gusto, lo que vamos a hacer, para preparar, es, vamos a poner el aceite, en una cacerola, en una olla, a calentar, y ahí, vamos a sellar, el lomo, ya que esté bien selladito, en esa misma cacerola, vamos a, retiramos poquito el lomo, lo reservamos, acitronamos la cebolla, le ponemos el tomillo, las dos tazas de agua, y regresamos el lomo, si, lo vamos a poner a lumbre, a fuego medio, tapamos, y dejamos que se cocine el lomo, mientras el lomo, se está cocinando, vamos a poner a remojar, las ciruelas, en el vino tinto, ya una vez que estén suavecitas, las agregamos, al lomo, ya que esté, bien cocinadito, vamos a dejar el lomo, en la cacerola, o en la olla, hasta que esté muy suave, y cuando esté listo, vamos a, sacarlo, y lo dejamos enfriar, en un plato, en una charola, mientras tanto, la salsa, que quedó, en la olla, en la cazuela, vamos a, licuarla, regresamos la salsa, a la cacerola, agregamos sal, y pimienta al gusto, y la espesamos, con un poquito, de la maicena, disuelta previamente, ya sabe usted, en agua, ya frío el lomo, lo rebanamos, lo acomodamos, en una charola, y lo bañamos, con nuestra salsa, de ciruelas, espectacular, ojalá les, les, pues lo hagan, esta también está buenísima, pues una de las, preparaciones tradicionales, para, para la cena de navidad, no, el lomo, o pierna, en salsa de ciruela, muy, muy de navidad, apreciable, chefariel, gracias, me encantó, la información, que nos compartió, para que no se pegue, la comida, debemos, refregar la tortilla, en la cazuela, o solo debemos, pasear, la tortilla, por la cazuela, gracias, y saludos, susanita, de florida, si hay que aplicar, algo de fuerza, si lo queremos rápido, es ya que este, la cazuela caliente, agregamos materia grasa, y refregamos, la tortilla, o el pan, por toda la superficie, de la cazuela, si no llevas prisa, pon la, 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 la tortilla, a que se dore, y nomás, de vez en vez, la vas cambiando, de lugar, dentro de la superficie, de la cazuela, y también va, a tener el mismo efecto, por ejemplo, si tienes un sartén, para en la mañana, hacerte unos huevitos, y el teflón, ya está un poco dañado, o, no tiene teflón, bueno, haciendo, usando este, este, esta, este método, no se te van a pegar, nunca en la vida, los huevitos, que no hay cosa, peor, que cuando estés haciendo, unos huevitos revueltos, o algo, se te esté pegando, o sea, con esto, de verdad, hazlo, y no vas a sufrir, y vas a tener, entero todo, y no se te va a pegar nada, molesto, que vas a hacer unos burritos, si quieres sellarlos, en la plancha, y luego se te están pegando, y se te desarman los burros, ya, adiós problema, no va a volver a ocurrir, el vino tinto, solo es para las ciruelas, si queda llano, le agrego a la salsa, este, pues es que vas a usar, la cantidad que te dije, que es media botella, de vino tinto, pero si queda vino, bueno, pues puedes igual, brindar con él, no, este, no, usa, usa el medio, usa la media botella, de vino, para la, para la salsa, vale, este, las ciruelas, las vas a dejar remojando, en el vino primero, y luego ya, a lo mejor, la confusión existe, por, este, comenté que agregábamos, las ciruelas, a la, a la preparación, no, no, agrega todas las, las ciruelas, con todo, y el vino, sale, bueno, pues ya nos estamos yendo, muchas gracias, por su participación, no, hombre, esperanza, es un placer servirte, hay veces que por cuestiones de tiempo, o cuando tenemos invitado, que nos come, pues ya no alcanzo, a dar las recetas que nos están pidiendo, pero miren, siempre en la medida de lo posible, trato de darle salida, y pues ahorita, que ya se viene la cena de navidad, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, pues mejor que tengamos todos los tips, y recomendaciones posibles, el vino es dulce, me preguntan, el vino que te guste, el vino que te guste, yo preferiría usar un poco, un vino un poco seco, no tan dulce, porque pues lleva ciruelas, y la ciruela va a soltar muchísimo dulzor, entonces, el vino que a ti te guste para tomar, ese vino puedes utilizar, te sirves una copita, dos copitas, para que con eso le bajes la media botella, una botella estándar de 750 mililitros, y ya lo que queda, se lo eches a la salsa, sale y vale, bueno señoras y señores, ya nos alcanzó el tiempo, muchas gracias por haber estado conmigo, por haberme acompañado, en esta transmisión de Entre Fogones, ya nos vamos, mañana viene Carlos Serna, con sus crónicas del diario de un dragón, de verdad, de verdad, muchas gracias por ser parte de esta historia, nosotros no nos vamos de vacaciones, así que aquí seguimos, lo siento, hay que, hay que trabajar, yo sí que, ¿me voy de vacaciones? ¿a dónde? ay bueno, ni modo, ya nos vamos, gracias, nos escuchamos mañana, espesito de la una de la tarde, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!